What you, what you want, what you, what you want Yo, yo tampoco Ah, eso ya está grabando Bueno, pues estamos aquí en un live, ¿no? Ya es Con Albert y Abel Saludar, coño ¿Qué pasa? En el tren hay uno Buena Has visto, ¿no? Llevo las clases de ID, pero bueno, en verdad aquí es mejor En el modo live es casi mejor llevar Las clases de punto caliente, digo Eh, se lo quita Casi nadie aquí va con cascos, ni nada Coño, Golfo, que tenías un puto, tío Quita, quita, que me hago el full team, que me hago el full team ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Lo he visto ahí arriba, tío Está arriba Por eso estáis escuchando Dios Eh, está... ¡Oh, joder, tío! No te asomes, Golfo, no te asomes ¡No te asomes, Golfo! ¡Ay, Dios, qué miedo! Ah, coño, si la bomba está aquí Espérate El puto irisa del full team, cuidado Ahí, ahí, ahí Levanta, levanta, levanta Ahí Ya no está Ya no está Ya no está Es magia Desactiva, desactiva Yo soy experto en los ninos Se la hace, se la hace No, no se lo hace, no Sí, se la hace ¡Se ha hecho! ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vos, por qué lo haces otra vez! Vaya, vaya, vaya Vaya paslua Se ha quedado con la cara ahí diciendo ¿Pero qué cojones ha pasado aquí? ¿Pero qué puta mierda es esto? Venga, va Vamos para ver, anda Vamos para ver, vale Yo voy para arriba A ver, hijos de puta Yo voy para full, coño Y ahora me he pillado a medio Para mí, aquí no lo sé Tú, me matan, eh Cuidado Tiki rojicio Ahí, tú, hay dos, hay dos aquí Tú, venirse Tío Venirse, tío Ya voy, cojones Tienes uno por ahí, Golfo Vale, está muy tocado Buena, buena La planto, eh Tú, métete en esa pasarela Yo me meto en la otra ¿Por qué no vas a hacer full team, eh? Uy, me meto en la otra pasarela, eh Está en el tren, está en el tren ¿Lo habéis visto? Dejadme a mí Que me quiero hacer full team Vale, sí, sí Ahí viene en el tren Sí, sí, está en el tren Ya aguanto bien esta pasarela Tranqui, tío Tres pesos top, va Es que para mí que nos viene por debajo, eh Si nos viene por debajo Nos la lía A ver Uno tiene que subir por aquí No pasa nada aquí Te lo he dicho, chaval Vale, último está aquí, tú ¿Dónde? En el tren Estará Irá por pasarela de abajo, tío Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí, lo he visto Espérate, cuidado Que no nos sacan el ninja No mata, tío ¿Dónde, dónde? ¡Ponlo, tú! A mí también No, no, que He dejado de disparar Pensando que ya lo habría matado Grande Grande Good job, team Para el suelo Para el suelo A ver, ven, ven, ven 2-0 No está nada mal, tío Me voy a poner ahora El arte de la sniper Venga Ah, no, no, no Me voy a poner la La otra La Un arte de él La de punto calinto No la llevo La SCAR Claro, me quería poner la SCAR, tío Tú, Maturden, Maturden, Maturden Dios, estoy en una bala, tío ¿Cuántos hay ahí? Aquí, aquí Venirse, venirse, cabrones Estoy yo solo Vale Viene matado a uno ¡Ah! En el tren, en el tren Ya está muerto el del tren Eh, una bala en la caseta del medio La hostia, tú Un puto recieguinte Estamos aquí mirando a Perry Como controla y la baja De Perry Está en la pasarela En la pasarela donde estoy mirando Ves tú, ves tú Ah, coño Aguanta, eh Se tiene que colocar él Mirad que nadie tenga la bomba, tío De los muertos ¡Yeah! Salve, el que va a 6-2, tú Ya, es que yo cuando me pongo en serio Me pongo en serio He salido la vellona Yo no sé cuándo lo subiré Pero lo subiré Hola, mamá, mi cámara, tío Hoy subiré uno Un comentario Y después el siguiente será Será este No es seguro Bueno, tenemos que ganar la partida Pero lo tenemos todo de cara, pero es A ver Vamos todos por arriba Ahí al fondo Tira el humo Vale, muerto, muerto Tierra y van Hostia, lo he visto Se pira uno ya de la partida ¡Hala, tío! Y me ha tocado en la pasarela Tiene una bala en su pasarela El verte Seguirá tocado y todo aún Las balas que le he metido Va y me hace gilmarker Pira en mi veranda Y da espectáculo Sí Y se pira uno Y se pira, tío Ahí, ¿qué has visto? Cuidado, cuidado ¡Ale, dispara, dispara! ¡Ele! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡De Aldo de Martínez! Recarga, anda Recarga Recarga, coño Vale, bien Lleva mi clase de pro, tú Pártasela Aquí llevas la láser, tío Si no firme para nada No, no, por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ahí, ahí, ahí Y te metes en la pasarela De frente ¿Cómo sabe, tú? ¿Cómo sabe el perre? El Abel ¿Cómo sabe? ¡Uy! ¡Oh, tío! 3-1 para el equipo De Wizards Wizards Ojalá, ¿no? Solo quedaba este Abel, solo quedaba este ¿Qué? Es que tomo la música a tope Y no te oigo Espera Que solo quedaba este Que si solo quedaba este Vale, bien Vale, grande, grande Grande, The Wiz A ver, ¿qué me pongo? Me he hecho a uno Tú, ¿hablar ahora? Hola, ¿qué haces? Que uno venga conmigo, ah Que yo no me siento mucho Que vaya una corta Tú vivas corta, eh Yo llevo una así Yo llevo la noche, cabrón A ver Mira el guiri conmigo Que llega la... Que no sé qué lleva Espérate, que tiro el RFX de tú Ah, coño Estoy esperando, cabrón Que sé que vas a salir Vale, van pará Van pará Van pará, eh Joder Sí Va a matar ya, tío Ahí en... En el tren, en el tren Joder, tío Qué madera mala suerte, tío Joder Seguro que lo había dejado más tocado Que Kiki El guiri va con la ballesta Y con la escopeta O sea, como no sé Si no hubiese guiri A ver... Lo veo difícil, eh Bah El Abel se la hace Hostia, pues Vale, bien, bien El guiri me ha pegado a ti, Abel Ya, tío Que se me ha disparado solo Buah Calla, calla Bueno Grande Bueno, bueno La Abel Que se motiva Oh, oh, oh Oh, oh Tío Bah, este era guiri, chaval Menudo mayaso Qué idiota es el guiri, tío Tú que lo mataba, eh Llego a llevar destreza Y lo mataba Venga, vamos, señores Va, tío A ver Me voy a poner la cuenta de Viraga, tío Para ver si tiene los camuflajes Y eso Y esta canción es la puta polla, tío Vamos, pa Tío, la bombanda Tiro el coche, dejadme de mí Va, pero tíralo, para Cúbreme, cúbreme, mami Vete a mi ritmo Bueno, ese conductor pro Oh Ole, tú ¿Cómo sabe el colega? Subo yo, subo yo, subo yo Que llevo la... Hay un tío ahí, hay un tío ahí Hay un tío ahí Vale, vale Tisto, matarlo En la ca... Joder, tío Me cago en Dios, tío De verdad, eh No Espérate, que voy yo Falso, tío Vale, y no se ha muerto Es que... Es que lo más fácil lo fallas, tío Lo más difícil lo hace, tío Ya, ya, ya Si no se ha muerto Si le... Oye, no se ha muerto, tío O sea, ya El aim que tenía en el WF3, tío Tío, tío ¿Pero qué es el aim y esas mierdas? Tío, la puntería Pero, ¿qué pasa lo inglés? Tú, ¿verdad? Tienes familia inglesa O sea, hasta yo, tío Pero, tío Es que cada día se inventa una palabra nueva Los del WP estos, también Que no, el WP no Plantasela, plantasela, plantasela O sea, no se quede ¿En qué coño has dicho? Se la plantabas Aim, tío Solo queda él, ¿no? El aimbot, ¿de qué coño viene, tío? Bot de... Vale, vale, vale Perfecto Solo queda ese, Abel Sí, sí, sí Corre Coloca, te pones... No, no, no En el otro Sí, 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 sí Métete en el golfo, tú En la caseta Métete en la caseta Dentro, dentro, dentro Dentro Ahí, yo me fío Ahí, en medio, en medio, en medio Métete en medio Que no te ve ¿Qué? Vale, perfecto Joder, pero... Es que va... Tío, sabes el trozo ese, tío De... Entre ventana y ventana Y yo me pongo ahí Puta, miulo, ¿eh? No me ve, tío Y hago un lío ahí Que te cagas Es alguien hijo de puta Vale, vamos a concentrarnos Ah, tío, que nos han empatado, tío Y estaba todo aquí, bueno Y son uno menos, ¿eh? Que son uno menos, coño Bueno, nosotros el Giri también Es como si fuese uno menos Como si no jugase Que parraga la raza Que verdad, tío Que yo que sé, tío Tenemos que jugar a Gamebusters, tío Cuando nos deje registrarnos No sé cuándo ir Pero tenemos que hacer los 4 vs 4, tío Cuando el Macarraga... Que siempre queréis ir a Warfare 3, tío Vale Que tenga uno conmigo para ahí Y que no sea el Giri No, yo voy para B, tío Que llevo largo Por mí que yo he preso escuela uno, tío Yo voy para B, va ¿Qué coño lo hacéis? Ahora me aturdirán Me tiraron toda la mierda Vale, yo voy a mesa Vale, van para, van para Joder Vale Cuidado en el edificio de arriba No, mira la espalda Bueno, Albert Joder, qué rojo En el tren, en el tren Vale, mío Mierda, te ha matado Da igual, da igual Está bien, está bien Hostia, tú ¿Dónde? ¿Dónde está? Al lado de la casa, tío A la derecha ¿Sabes? El Giri aturdiva uno Con la PM por ahí cerca, eh, Abel No sé si ha sido a ti mismo Pero... No, hombre No se puede aturdir A los equipos En modalidad Abel, ¿qué haces con el cuchillo? Si se puede preguntar Es un... Es un pro, tío ¡Hostias! Quédate ahí Tío, para dar vueltas Que me mareas, joder Pero ponte el arma normal, Abel Que te calles Pero Abel, ¿qué coño haces? Espera que lo mate, tío Espera que lo mate, tío Mira Mira que persona más cruel que soy Tío, vale ¿Mueres? Ahora lo mato Ahí en la pierna Pim, pam Ha reventado las rodillas Te he hecho un pro, tío ¿Para dónde? Bomba mía Es para Oh, tiene un cochecito, eh ¿Ya hay chalecos, no todos? Yo sí Pues vale, bueno Pero siempre habrá guiri cabrón Que lo petará Y ahora Espera que Quienes fuego, amigo, tío A guiri que le maten, tío Me suena el rabo Ya ves tú Para lo que haces Prefiero que le maten un cochecito Y le des 25 puntos ¿Qué pasa, Wolfo? ¿Qué tal? Tú, que se la estoy plantando, tío A ver, coño, a verlo dices, joder Mira la espalda, tío Que el guiri se le cuela todo, tío Un tren súper tocado Te entra por el otro lado Por la otra entrada que hay Joder con el guiri, tío Que me da mucha risa Venga, hombre ¿Pero qué dices? Vaya chiste, tú Hola, tío Arriba, tú Dios, al verte Este está más mu... Bueno, mira que Quienes un puto guiri, cabrón Eh, que se la hace el guiri, tío Sí, sí Que se está desactivando en la cara, tío Espérate que... No, tío, guiri, cabrón ¿A cuál es un jugador de competitivo? Tío, que llevan... Tío Que llevan relámpagos, notas No, que lo van a remontar, tío Eh, va, que no puede ser Va, vamos a concentrarnos, eh El otro vídeo que subí Mira, encima con mi arma, ¿sabes? El otro vídeo que subí Que... Que vamos 5-0 O sea, si remontamos hasta 6-5 O 5... Ah, ya Dios, qué épico fue eso, tío Me pondría franco Pero es que en la... MSMC se me ha olvidado poner accesorios, tío Y no mola Le pongo la... La... La Scorpion Para rusear por medio, eh Por todo el medio la ruseo Por todo el medio Me van a... Me matan, eh Voy contigo Aquí, 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 aquí hay uno Bueno Ah, la bomba está aquí, la bomba está aquí Vale, vale Eh, tú, acá hay una aquí persiguiéndome, Dios No, le voy a haber hecho el puto turnón ahí Golfo, lo tienes ahí, eh A la derecha, en la pasarela Te bajará para abajo o irá para... Espérate, yo no voy a hacer que me piden la... Izquierda, mira el izquierda Esa, ahí, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eh, eh Si te quedas ahí, ganas La partida Sí, porque esto es anti-balas No, métete para adentro No te la juegues Pero mira la bomba todo el rato Ahí, ahí, ahí Vaya coach que tienes, chaval Ya lo has visto, eh No, no, quédate, quédate, quédate Léalo, tío Está ahí, está ahí, voy yo Vamos Bueno Voy a campero, chaval Esto es lo que es el golfo competitivo Mira que campero ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, y asco! ¡Hala! No es para Madre mía, tío Venga, va Nunca he entendido por qué ponen mercenarios, tío Y FBI Porque son diferentes patrias, tío No, ya, pero... FBI son los buenos de Estados Unidos ¿Y ese guirio dónde coño se va, tío? Que ha aparecido más para arriba, tío ¿Cómo corre el cabrón? Puto guiri Tú, se le plantan B, eh Tengo una aquí, eh Vale, 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 vale Lo mato Mío Buenísima Vamos, golfeación Vale, voy yo con el otro Está detrás del tren Tocadísimo Ahí en tren En tren hay uno Tocadísimo, tocadísimo Para el suelo Vale, bueno La bomba la tenemos aquí Estamos luchando Mátalo, mátalo Pero haciéndolo guapo Guapo, guapo ¡Hala! Me mata Guapo, eh Sí, sí ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No hagáis el gilipollas! Vale, mátalo, golpo No lo mates Mátalo, sí, mátalo Golpo, mátalo Pero lo quieren matar ¡Mátalo! ¡Aaah! ¡Muole sí! ¡Puto guiris, tío! Venga, bang, bang No, cabrón Que no me dan No me dan los puntos de la bomba ¡Grande! Bueno, ya está Ahí me pasa por al lado Y no lo veo, tío Y digo, hostia Está bien, tío Esto lo había dejado yo Súper tomado Porque si tiene Si tiene acceso a wifi El tren, ¿lo habéis visto? ¿Qué dices? Que sí, sí, sí Después os lo enseño en privacidad Así que Tiene wifi Tiene pa wifi Los podían dar más melas Bueno, pues espero que les haya gustado Suscribiros a los bolitos ¡Despediros, coño! ¡Chao! Hasta luego